Estoy cansada de ver el telefonillo de color amarillo y no hay manera de ponerlo blanquito Así que he cogido el spray negro que usé para las tapas, que lo podéis ver en el vídeo anterior Cubro todo súper bien para no tener disgustos Le pulverizo, siempre dejando un poquito de distancia porque si no luego salen goterones Dejo secar y luego una vez que esté seco le doy la vuelta al auricular y le vuelvo a pulverizar otra vez Para que quede súper bien por las dos caras Una vez todo bien sequito, retiro todo lo que he precintado ahí y he manchado un poquito la pared Pero no pasa nada, se me ha ido súper bien con el borrador mágico He tenido que frotar mucho pero ha quedado esto genial, me encanta